Hoy en Palabra y Vida Bien pues, el Nuevo Testamento es el bello encuentro de dos mundos, como hemos dicho ya anteriormente. Ese encuentro no se va a dar nunca más en la historia, ya la fe, la razón, los mundos diferentes, incluso vemos nosotros en este tiempo, en este tiempo vemos nosotros que el mundo occidental, incluso como mundo, ha perdido mucho, se ha quedado en la razón y comienza a sacar a Dios, comienza a sacar a Dios de todo, comienza a dar las escuelas, comienza, estamos hablando como colectivo. El occidental está tomando la fama mundial de un hombre que quiere razonarlo todo, pero que no tiene valores, que lo va perdiendo, que se va degradando. Y vemos nosotros que en el mundo árabe, mundo musulmán, el mundo musulmán es un mundo al revés, un mundo religioso, que no se razona mucho, eso es así y punto. Y que es un mundo que considera al occidental como una persona que se ha vuelto impía, no piadosa, que ha perdido la fe. Y en eso tiene razón, de que los musulmanes dicen que los occidentales en general, aquí hay mucha gente de fe y somos de fe, algunos, otros no, pero en general el mundo occidental, si hay algo que se le achaca es que se ha vuelto materialista, se ha vuelto terreno, ha dejado de mirar al absoluto, ha dejado, se ha quedado y se ha centrado en la razón. Mientras que el mundo islámico es un mundo que se ha quedado en su fe, en la fe, no razona nada, es difícil, aparte de negociar con petróleo, negociar en asuntos de fe, vaya a tratar de discutir. Y esa polarización vemos nosotros que en la historia, en diferentes campos, porque después vienen en el mismo mundo, en el panorama mundial, la Rusia que es un submundo de Europa. Y después viene la China que es un submundo de Europa con el occidente. Así que vamos viendo nosotros como se va polarizando y cada vez se va a hacer más difícil pensar en la posibilidad de que ese hermoso cruce que veíamos en la clase anterior, en donde Jesucristo llega en un momento y Jesucristo sigue siendo todavía hoy aquel que, todo aquel que lo busca, Jesucristo normalmente nos desmonta. Al que quiere razonar, Jesucristo está constantemente queriéndole tumbar los argumentos de la razón, porque si bien es cierto que hay que razonar con una sola ala, no se puede volar. Y si bien es cierto esto por un lado, no es menos cierto por el otro ala. Si bien es cierto que con la razón sola no podemos nosotros echar hacia adelante todo nuestro camino de buscar la verdad, tampoco lo podemos hacer solamente con la fe. Solo exigiendo que hay que creer y no razonar, no discutir, no demostrar. Es muy peligroso esto. Por esto ese encuentro será único, fue único en la historia. Cuando Pablo dice en Gálatas 4, llegada a la plenitud de los tiempos, yo me imagino a Dios desde arriba diciendo, vio ese cruce y dijo, allí, y aquí, allí nacerá la Virgen que va a decir que sí. Esa que yo le hice decir a Isaías, es ahí la Virgen, ella va a nacer allí en ese cruce porque es allí que nacerá, allí pondré a mi hijo. Así fue que pensó. Qué bello es ver a un Dios que ve la historia y él sí sabía lo que ahora, ahora no tiene chiste, ya dos mil años después, pero ver al Padre que viendo todo en la historia era necesario ese tiempo, era necesario ese encuentro y de ese encuentro sale toda oportunidad de que la salvación llegue a todos hombres. Entonces, hablando del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, veíamos nosotros que son, el Nuevo Testamento son 27 libros, el Antiguo Testamento 46, 46 en el lapso de mil años, 27 en menos de 100. Por lo tanto, aquí estamos hablando de que será mucho menos difícil buscar el contexto histórico, serán detalles solamente cuando en este mundo la historia a veces entre un libro y otro se puede diferenciar de 200, 300 y 400 años con toda facilidad y vemos nosotros como el cumplimiento tiene que ocurrir a veces en el siglo VIII antes de Cristo, una profecía que en Cristo va a tener cumplimiento. Aquí no, aquí estamos hablando de menos de 100 años. Las lenguas, en el Antiguo Testamento las lenguas son tres, las lenguas son el hebreo, el arameo y el griego. Algunos libros están en arameo, muy pocos fragmentos hay en arameo, pero no hay. Quien quiera estudiar toda la Biblia en su lengua original tiene que conocer el arameo también. El Nuevo Testamento solamente en griego, es la única lengua. Sin embargo, también está presente el latín, se habla el latín, el latín acuérdense que es el mundo greco-romano, por lo tanto ya se habla el latín, las inscripciones se escriben en latín, el latín es la lengua original. Sin embargo, el griego que es tan rico y que es mucho más rico todavía que el latín, va a quedar como el sustrato cultural. Las personas cultas hablan griego, las personas que negocian con los funcionarios hablan latín, y las personas de fe hablan griego y arameo, hebreo y arameo, hebreo sobre todo que saben leer las escrituras como lo hizo Jesucristo. Jesucristo sabía leer el hebreo. Él en la sinagoga fue invitado a abrir el rollo y leyó el capítulo 61 de Isaías, el Espíritu de Dios está sobre mí, lo leyó en hebreo. Seguramente Jesucristo también, arameo lo hablaba porque era lo que se hablaba en la palestina, era como digamos la lengua que se hablaba en la calle. Y el griego definitivamente tenía que hablarlo, porque algunas de las imágenes que utiliza Jesús son imágenes propias del mundo griego. Por ejemplo, aquella que dice, cuando vayas a dar limosna, no vayas sonando con la trompeta, le dice así, no vayas sonando con la trompeta. Hay personas que tocaban la trompeta para iniciar, para que todo el mundo comenzara a callarse. Ahora no, uno va al Teatro Nacional y dice, en dos minutos comienza el espectáculo. Pero no había eso, había que tocar una trompeta para que se dieran cuenta que había que estarse callando y comenzaba en dos o quién sabe cuánto tiempo iba a comenzar el espectáculo. Pero la trompeta era típico del teatro griego, que había una cerca de Nazaret, había una en Céforis. En Céforis fue encontrado, hay en la arqueología, hay un teatro griego íntegro, a unos cuantos kilómetros solamente de Nazaret, donde vivió Jesús el Señor. Por tanto, definitivamente debió visitar el teatro, debió conocer la cultura griega y con toda duda debió seguramente hablar el idioma griego. Así también hay otras, por ejemplo, cuando él usa la palabra hipócrita. Hipócrita es la palabra que viene de la máscara a veces en un teatro, en el mismo teatro griego, cuando habían varios, ahora por ejemplo, cuando uno va a hacer una película en Estados Unidos, en Hollywood, ahí se quedan un montón de actores fuera, porque la demanda, la oferta de trabajo de actores son muchos y uno selecciona. Pero en aquella época los artistas eran pocos y a veces un artista tenía que jugar dos y tres papeles y tenía dos máscaras, la máscara de hipócrite, la máscara con la cual hacía el papel de uno y después se ponía la otra en el papel del otro, o sea que tenía que jugar con varias caras para poder, y por eso hipócrita viene de esa palabra, del que usa otra cara que no es la suya. Y eso viene del mundo griego, ¿ven? Así que es bonito ver como cuando Jesús está discutiendo con los fariseos, está utilizando términos en los cuales la cultura griega también viene a aflorar. Entonces, el latín, el latín está presente. Si vamos a abrir en Juan 19, cuando Jesús fue crucificado, acuérdense que hubo una inscripción que escribió Pilato, ¿se acuerdan? ¿Cómo le llaman comúnmente? El Inri, el Jesus Nazareno, Rex Juderum, el Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Y dice aquí, Pilato redactó también una inscripción, Juan 19 del 19 al 20, y la puso sobre la cruz. Lo escrito era, Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos. Esta inscripción la leyeron muchos judíos, porque el lugar donde había sido crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo, latín y griego. ¿Ven? O sea que viene a detallar aquí que había una inscripción en realidad, claro, en los crucifijos, uno aparece nada más Inri, pequeñito para que no moleste. Pero definitivamente, eso debió ser una señora inscripción, donde en tres lenguas diferentes, allí para que todo el mundo lo viera, en tres lenguas diferentes, por qué razón lo estaban crucificando, era porque él había dicho que él era el Rey de los Judíos. O sea que el latín también estaba presente allí. Y el latín también va a ser una lengua muy importante para la Biblia, porque poco tiempo después, pocos siglos después de la muerte y resurrección de Jesucristo, va a haber una de las más importantes traducciones de la Biblia, de las más hermosas traducciones de la Biblia y va a ser la Vulgata. La Vulgata, una obra de San Jerónimo, que va a ser la obra con la cual va él, que conocía muy bien el arameo, el hebreo y el griego, él hace esta extraordinaria traducción que durante siglos y siglos, y todavía ahora, cualquier estudioso de la Biblia, siempre tiene que ir a ver qué dice la Vulgata, porque siempre es un punto de referencia en la Escritura, saber cómo tradujo San Jerónimo la Biblia. Había dicho en otro curso, y lo repito ahora, que así como hay tremendas luces en la traducción de San Jerónimo, hay un tremendo maco, un tremendo problema, un tremendo fallo, cuando, porque así son, hasta los genios pueden fallar, hay un momento cuando Moisés baja de la montaña, dice que Moisés baja de la montaña y el rostro le brillaba, al punto que los judíos, el pueblo de Israel no podían ver, por culpa del brillo de la gloria de Dios. Y dice que tenía unas luces, pero claro, aquí viene el problema de que la traducción, karan, eso en hebreo, no hay vocales, y como no hay vocales, karan o keren, puede ser, puede ser las dos cosas, pueden ser karan o keren, y aquí tiene que ser, según el contexto, que uno tiene que aprender a suponer cuáles son las vocales que debieron ser, el problema es que karan significa un brillo, tenía un resplandor en la cara, pero keren significa cuernos, y San Jerónimo traduce et abeam cornuam, porque keren también es una forma válida, como no habiendo vocales se puede decir keren, o sea, cuernos, y por eso usted va a Roma, y va a ver el Moisés de Miguel Ángel, y si se ha fijado, usted dice, ¿y qué es lo que le pasa al Moisés, que tiene un par de cuernos? Y usted dice, ¿qué le pasó? Y el par de cuernos viene de esa traducción en latín, de San Jerónimo, et abeam cornuam, en donde vemos a un Moisés, que misteriosamente tiene dos cuernos, la figura del Moisés, y es haciendo referencia a ese masco, a ese error, a ese fallo, dentro de la extraordinaria traducción que es la Vulgata, también todas las obras maestras tienen su punto flaco, como este, ahí, nota distintiva, bien, como he dicho, el Antiguo Testamento, lo importante es la narración, lo dije ya antes, el hebreo lo facilita, por eso, en el pueblo de Israel, la narración es lo más importante, también la narración, porque les recuerdo que en el pueblo de Israel, si bien es cierto que hubo mil años de escritura, no es menos cierto que hubo otros 700 años de tradición oral, donde se transmitió de boca a oído, de uno tras otro, se fue transmitiendo todas las tradiciones de las historias, las historias de Abraham, la historia de Isaac, la historia de Moisés, todas esas historias quedaron en la memoria del pueblo, que fueron después plamadas, cuando el pueblo llega a la tierra, cuando ya se establece la corte del rey David, allí, los escribas del rey David, son los primeros que ya comienzan a redactar, por primera vez, lo que la tradición oral ha traído, junto con el desierto, todo lo que, no había escritura, no se crean, uno dice, ¿y por qué no escribieron? Claro, uno va a la librería, y cualquiera puede comprar esto, y comienza a escribir, a tomar nota, y es tan sencillo, pero en aquel tiempo, para usted escribir, tenía que matar un chivo, tenía que matar un animal, tenía que procesar la piel, para entonces poder escribir, y si usted cometía un error, se dañaba la piel, entonces solamente le permitían escribir, a los escribas, a los que sabían escribir, que se equivocaban lo menos, para dañar la menor cantidad de piel, fíjense, por eso no era tan fácil, ahora, todo el mundo toma nota, incluso ahora peor, ahora ya lo van haciendo con su iPad, así que no hay ni escritura que hacer, todo está ahí, electrónico, magnético, simplemente, así que, vemos nosotros que, la memoria, tuvo que trabajar mucho, la memoria histórica, y era, la memoria histórica, narra mucho historias, con verbos, y el, y el, por eso el desarrollo del hebreo, es tratando de, de contar cosas, y por eso, el, el, la lengua semita del hebreo, desarrolla mucho más el intento, de narrar historias, o hacer poesía, sin embargo, en el griego, será otra cosa, el griego es conceptos, que quiere decir esto de conceptos, voy a explicarme, antes de seguir, eso lo explicaré más tarde, pero, en el nuevo testamento, hay diversas teologías, y cada teología, tiene un concepto, diferente, de lo que es, por ejemplo, la fe, la fe, para los sinópticos, para el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, la fe, es un camino, la fe, es un entrar en el camino, del seguimiento al Señor, pero cuando uno piensa en la fe, en San Juan, en la fe, es aquella, que te permite contemplar, la fe, es ver, pero cuando uno va, a San Pablo, la fe, es obedecer a Dios, se parece mucho, a la fe de Abraham, acuérdense, que él es rabino, y la fe, en Pablo, es obedecer, y entonces, en Santiago, la fe, es hacer, obras buenas, para poder demostrar, una fe, que está, viva, por eso, entender ese concepto, en cada teología, es importante, y por eso, aquí, no es tanto la historia, sino el concepto, del que nos va a ayudar, a nosotros, a hacer, una mejor comprensión, del texto, ¿sabías que? El Antiguo Testamento, tiene 46 libros, escritos, en mil años, y el Nuevo Testamento, tiene 27 libros, escritos, en menos de 100 años, ya regresamos,